Aunque los costarricenses no tienen la intención de desperdiciar alimentos, las malas prácticas de compra y conservación les llevan a hacerlo. Así lo comprobó un estudio del Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios de la UCR, que se ejecuta desde el 2017. Lo que estamos tratando de hacer es entender por qué es que se desperdician alimentos y no tanto cuantificarlos, sino más bien entender por qué es que se desperdicien alimentos en los hogares costarricenses. Para esto, entre el 2018 y el 2020, se aplicaron 1.098 encuestas para conocer el comportamiento de la población entre sectores alimenticios, frutas y hortalizas, lácteos y panes. En todos los casos, se analizaron variables socioeconómicas, psicológicas y características intrínsecas de los productos. Consideramos qué tanto influye la gente con la que se rodean las personas, qué tanto influye el hecho de que la gente haga una lista o que se organice, que sea súper planificado para hacer esos compas, qué tanto influye el hecho de que tenga una conciencia de sostenibilidad. Según los datos hallados, aunque otras investigaciones a nivel internacional indican que a mayor educación e ingreso económico mayor desperdicio, en el caso de Costa Rica no suele ser así. La situación aquí está más ligada a malas prácticas, como por ejemplo no leer las etiquetas y fechas de caducidad o ante una oferta comprar una mayor cantidad de productos que no se requieren. Esta investigación apunta que se requiere un cambio en el comportamiento y educación de los costarricenses en temas de consumo, preparación y conservación de alimentos. En el caso de Costa Rica, se estima que solo en los hogares se desperdician 72 kilogramos de alimentos per cápita, lo que se traduce en 365.609 toneladas anuales.